Vamos a vacilar, vente a bailar, que la vida es una y hay que celebrar. Vamos a vacilar, vente a bailar, que la vida es una. Saca lo malo, vente lo bueno, goza la vida, manos al cielo. Saca lo malo, vente lo bueno, goza la vida, manos al cielo. Es que la vida solamente funciona, así que vamos a darle con soltura. Esa bronzura de la cintura, pa' que todo lo humano vulga. Y la cosa buena, échala, échala acá, y la cosa buena, échala, échala acá. A lo positivo, vamos a darle una, síguelo gozando, que la vida es una. Hoy vengo a cantarte para hacerte feliz, siente como el ritmo se apodera de ti.